Buenas noches, Néstor y gente de Andares. Aquí estamos en Paysandú, soportando una canícula bastante importante. En el norte se siente más. Voy a ser breve porque por whatsapp más de un minuto y medio no te permite la aplicación del vídeo. Y bueno, respecto a la permanencia de Andares, yo pienso que tiene que existir porque tiene que haber otros medios para informarnos. Los grandes medios de desinformación que están al servicio del gobierno, que están todo el día con la covidianidad, que se ha convertido esto del tema del COVID. Sin ir más lejos, el otro día estuvo Pablo Iturral, el director del Partido Nacional, el presidente del Partido Nacional de la Campa y Zandú, en el aniversario de la defensa y salió a defender a hablar de la LUC. Tienen espacio y le dan letra cabida en todos los canales oficiales al servicio del gobierno. Bueno, nosotros tenemos en Andares otro punto de vista para evaluar, obviamente, y mañana utilizarlo cuando tengamos que volcarlo en la suburna o en el caso ahora del tema de la aprobación, no de la LUC. Por eso tiene que existir. Muchas gracias.